Estuvimos analizándolo con nuestros colaboradores en el área y la verdad que no encontramos mayores inconvenientes en el acompañamiento y la aprobación, ya que muchas de estas obras, o de la plata que llegó a generar las heras, viene por el Fondo de Infraestructura Municipal y por fondos provinciales, en los cuales también hubo una participación de control en lo que es estos fondos desde la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, acompañamos porque no vimos mayores inconvenientes y creo que está bien. Nosotros hemos votado por la negativa, toda vez que hace tiempo que nuestro bloque y bloques anteriores, nuestro espacio político, venimos solicitando al actual Departamento Ejecutivo la habilitación de la clave que permita a los representantes del pueblo y de los partidos que integramos el Consejo Deliberante, el acceso directo al RAFAN para ver el desenvolvimiento cotidiano de las cuentas municipales y de las acciones municipales. Creo que esto hace a la transparencia, creo que esto hace a la posibilidad de realizar aportes realmente constructivos, como siempre, para la gestión municipal, pero también encender alguna luz amarilla en aquellas cuestiones donde el Ejecutivo, creemos a nuestro entender, que pueda tener algún tipo de desviación. Sí, sí, deberíamos tenerlas, pero bueno, no se nos habilita, esto lo tiene que hacer el Ejecutivo, así que bueno, elevamos una vez el reclamo y esta vez no acompañamos también, digamos, esta rendición, fundamentalmente por esa negativa, a brindarnos la información que necesitamos para trabajar. Más allá de la falta de esta clave, ¿qué pudieron ver en la rendición de cuentas? No, nosotros pudimos ver, digamos, muchas cuestiones que no compartimos, somos oposición, creemos que el Estado municipal tiene en general una enorme presión tributaria contra los vecinos. Se han creado tasas nuevas que no se justifican con respecto a la prestación del servicio que se brinda, que sumado al tema de las tarifas, impuestos nacionales e impuestos provinciales, bueno, hoy están agobiando a toda la comunidad de Argentina, a la provincia y a General Laceras en particular. Abrimos las puertas del municipio y del bloque de Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana, nos hicieron una serie de requerimientos, fueron todos contestados en tiempo y forma, no contamos, lamentablemente, con el acompañamiento, había cuenta de, bueno, la clave de Rafán, pero la verdad que la información, por más que no esté esa clave, sigue siendo pública y el municipio está abierto, digamos, años atrás nosotros en nuestro espacio, cuando era opositor, ha presentado varios pedidos de informe, los cuales nunca han sido contestados. Pero bueno, se trata de también el juego político al que estamos sujetos. En un sinceramiento político podríamos haber obtenido una unanimidad, pero como bien dijo Martín, son cuestiones políticas, no hubo nada que observar, acá hay un tribunal de cuenta que no encontró una sola observación, me parece que como administración somos una administración prolija y que, bueno, que demuestra año a año tener esa intención y conservar esta prolijidad en cuanto a la administración. Pero bueno, ya desde el BAMO ya sabían que no la iban a aprobar, simplemente por cuestiones políticas, no hubo nada puntual, que hayan observado más la clave de Rafan. Así que bueno, nosotros contentos con la aprobación.